Hoy no es el señor del Olmo, vengo a verlo desde Juárez Aunque yo nací en Durango, si recuerda los nevares Santa María del Oro, donde usted mató a mi padre Mi madre se ahogaba en llanto, yo jugaba en un granero Te nace, tenía cinco años, como un sueño no recuerdo No entendí lo que pasaba, pero ahora sí lo entiendo Yo quise mucho a tu madre, y la quise hacer mi esposa Cuando estaba embarazada, Juan Evares me la roba Sé que no vas a creerme, pero así fueron las cosas Esperé veintidós años, para venir a buscarlo Nunca me ha arrancado el odio, y hoy se me ha metido el diablo Como usted mató a mi padre, yo también voy a matarlo Me apagué por esa culpa, diez años estuve preso No me arrepiento de nada, porque no sentí ese tiempo Desde que perdí a tu madre, son años que llevo muerto El muchacho como un loco, le pegó cuatro balazos Pero al caer ante el hombre, miró el lunar en su brazo Hasta entonces comprendió, que a su padre había matado En Caborca, la cosecha, sobre arenas del desierto Traigo mil quinientas libras Javier le dice a Florencio Calidad certificada Pero va a costarte un huevo Salazar, trae mesa mierda Tú sabes que soy derecho El dinero no es problema Pero no me gusta el riego Si en Tucson tú me la pones Me podrás doblar el precio Quítale el nudo a la bolsa Y pásame una tarjeta Que esta lavada si pone Y la mente te despeja Voy a darme otra estinita Ya está cerca la frontera Los que Javier sobornaba Eran gringos de la DEA Que les gustaba la lana Muy ansiosos por mirarlo En la línea lo esperaba Cien mil dólares fue el trato Por permanecer callados Tenían que burlar los nigras Y los perros Y los perros inyectaron Les pasaron una dosis Y perdieron el olfato De cuando hablo con Florencio Tres días no habían pasado Cuando le entregó la carga Trabajó garantizado Porque siempre abren la puerta Cuando va a pasar el amor Les voy a hacer Quiero hacer un encargo Le dijo el chaca a su gente Quiero lavar un perico Porque así lo quiere el cliente Al fin si llueve y me mojo También se mojan ustedes El mejor químico que haya Quiero que le ofrezcan todo Yo lo quiero trabajando Aquí en mi laboratorio Esas veinte toneladas Quiero convertir en oro Excelente residencia Y un asero que brindar Protección pa' su familia Por si llueve y sube el agua Porcentaje al comerciarla Cuando hay calidad Cuando hay calidad Hay todo Yo ya tengo compradores Para manejar tres áreas Unos pagarán con yenes Otros marcos de Alemania Y las libras esterlinas Aquí en mi país se gasta De Japón me la pidieron Allá tengo que mandarla Son un poquito exigentes Pero tienen mucha gana También les gusta lo bueno Quieren de la causa El chaca De Japón me la pidieron No gusta tenerle a dos No gusta tenerle a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí viene mi lupita Por ahí viene mi lupita Destinarías un celeste Que ese amor ha de ser mío Que ese amor ha de ser mío Aunque la vida me cueste ¿Qué canta ser mío? Por ahí viene mi lupita Porque esa no me dice adiós Me gusta tenerle a dos, me gusta tenerle a dos Para nadar batallando Cuando no me dice adiós, cuando no me dice adiós No estoy realmente esperando El cielo viene bajando, el cielo viene bajando Una blanca palupita La que le lleva y le trae, la que le lleva y le trae Las cartas a mi lupita Me gusta tenerle a dos, me gusta tenerle a dos Para nadar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Vamos a cantarles una canción de Ignacio Hernández Flor Hermosa Primero unieron la junta Y pegaron la carreta Fueron a traer nopal Muy dura estaba la seca Calvacas en el corral Bramaban y daban tristeza Era Ezequiel coronado Y su hijo de quince años Encillaron los caballos Iba el muchacho montado Iba el muchacho montado También llevaba pistola Y treinta, treinta plateados Cuando estaba ancha buscando Ezequiel le dice a su hijo Tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido el pueblo En el pueblo están mis enemigos Todo empezó en la cantina Era un día siete de mayo Tú y tu mamá me esperaban Afuera con los caballos Entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Junto con sus cuatro hermanos ¿A qué ha venido Ezequiel? ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo a ti no te debo nada Ahora te me vas largando Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y a Celso Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me matas Puedes irte para bravo No digas que fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los cancú Ellos son mis enemigos Con pensamientos De un sabio vivió siempre desde niño Con la junta y el alado Quería cambiar su destino Me dio cuenta que la siembra Era trabajo perdido Debajo de un gran encino Siempre se ponía a pensar Casi no había cosecha Y daban granas de llorar Como era un gallo de estampa La crisis supo aguantar Pero los tiempos cambiaron Siempre pensó Siempre pensó muy arriba Tuvo amigos poderosos Que le cambiaron su vida Tendencia en el niño sabio Por su gran sabiduría Pero al correr de los daños El niño sabio volvió El niño sabio volvió Todo un hombre se oí derecho A sus padres visitó Su avión Su avióncito blindado A la palma regresó Hoy vive con su familia Hoy vive con su familia Que corto varias cabezas Que corto varias cabezas Todos los que viven de él Lo admiran y lo protegen Aquel que fue un niño sabio Aquel que fue un niño sabio La gloria se la merece Que ha rifado su vida Para ayudar a la gente La marryinga Y lacka Ay opposed Bueno Lamentable No sé La mitad O la mitad Cuando cerró este arroyo he venido para verte Palabra de honor y que sí Tengo mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo No más pueda ser por ti Si las estrellas del cielo pudieran hablar dirían Por mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso sería muy correspondido Por tus caricias y amor Eres perules hermosa, eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Así seré más feliz Música Venga ya me despido Mañana a la misa hora Ya no volverás a ver Música Música Pues no eres hermosa Quieres perfumada rosa 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 Leonardo tenía treinta años cuando se fue de este mundo Estando lleno de vida se le acabó en un segundo Sus padres no se consuelan de ese pesar tan profundo Era único en su familia, no le gustó la pobreza Sus padres le aconsejaban, no seas de mala cabeza El que anda mal, mal acaba, puedes tener la certeza Estando recién casado, renegaba de su esposa Tenía una novia muy linda en la ciudad de Reynosa Aparte de una querida, por si fuera poca cosa Sin despedirse de nadie, un día cruzó la frontera No más pa' ver a qué saber, se casa con una buena Y se olvidó por completo, de lo que dejó en su tierra Tenía suerte en los amores y con nadie estuvo en grido Enamoró a una chicana que no quiso compartirlo Para que no la engañara, le disparó cinco tiros Palomas queman del norte, si cruzaré el río Bravo Díganle a toda la gente, que en la ciudad de Chicago Ha muerto Leonardo Reyes, por ser tan enamorado En Sinaloa no dale, vengo cantando un corrido A un hombre muy respetado, por todo reconocido Jesús Montaño, su nombre, discarre el otro apellido Fotógrafo y periodista, también jugaba a béisbol Conoció muchos trabajos, mucho dinero ganó Tenía muchos amigos, decínalo a tu sol Aquella tarde recuerdo, cuando su vida perdió En su toca se escuchaba, su canción la preferida Las parcelas de Mendoza, los chacas lo despedía La noticia dolió mucho, era un amigo especial Se escuchó la voz del norte, se estremeció el imparcial Que Dios lo tenga en el cielo, no lo vayan a olvidar Adiós padres y mis hijos, y también a mi mujer Esa calle del congreso, ya no se volveré a ver Naranjeros de Hermosillo, siempre los recordaré Vayan batazos mil largos, vuelen y crucen la loma Que vayan al campo santo, a cantarle las palomas No se olviden sus amigos, de su montaña en Sonora Música Mi gusto es Música Y quien me lo quitará Solamente Dios de cielo, me lo quita, mi gusto es Música El amarte chiquitito Música Tope en eso, tope en eso, que al lado me gusta ver Música Pero chiquitita, yo te dese, que los pasan a donde estén Música Pero mamacita, yo te dese, que el amante me gusta ver Música Aunque me venden las razones Música Tope en eso, tope en eso, que al cabo me gusta ver Música Pero chiquitita, yo te dese, que el amante me gusta ver Música Pero mamacita, yo te dese, que los pasan a donde estén Música Aunque me venden las razones Aunque me venden las razones Música Tope en eso, tope en eso, que al cabo me gusta ver Música 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 Voy a cantar un corrido, porque ha llegado la hora Música De hacerles un homenaje, a la gente jugadora Música Sus cuadras y sus caballos Música De mi estado de Sonora Música Las palmas del compadero Música Su caballo el solo vino Música También su cuadra dorada Música Con su famoso bambino Música Disculpense alguno de ellos Música Se me queda en el camino Música Nos vamos a la caitento Música Con su cuadro el vomitado Música También la cuadra charlino Música Con su yendo tan afamado Música La zamora y su princesa Música Música Nunca se nos ha olvidado Música 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 Esa cuadra los amigos Música Con su yendo a donde quiera Música Con su yeguas tan famosa Música La dama y la nupalera Música También con el tacubayo Música 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 La anciano y la campo dulce Música Cuadras bien reconocidas Música Vamos a la cuadra zorro Música La lombra es su consentida Música Esa cuadra sinaloense Música Música Tampoco no se me olvida Música Música Para mencionar a todas Más espacio necesito Nos vamos a Navajo Porque el tiempo es muy cortito Que ahí en la cuadra me viví Música Encontramos al gancito Música 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 Me gusta andar por la sierra Me creo entre los más corrales Música 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 Ahí aprendí a hacer las cuentas Música 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 Con el permiso de ustedes señores, voy a empezar a cantar, música 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 Desde Caborca, Sonora, se vino por el desierto de Altar En busca de quien matara a su hermano por una deuda de azar Juan Villanueva es el nombre de pila, de un sonorense cabal Dejo su rancho y su esposa querida, por una muerte venga Alguien lo vio por Santana y en hogares, en su caballo veloz Amaneciendo llegó hasta Hermosillo, y hasta Ciudad Obregón En Guatabanco le dieron razones, un mayo de él por ahí Estoy seguro que el hombre que busca, se fue para Nayarit Sin detenerse siquiera un momento, cuando su camino siguió Amaneciendo llegó a Caponeta, y por Tecual la pasó En la cantina frente de la plaza, al asesino encontró Y sin decirle ni media palabra, cuatro balazos le dio Por el permiso de ustedes señores, voy a dejar de cantar Los hechos que sucedieron un día, en la estación de San Blas Del Pantera de Sonora, voy a cantar un corrido Hombre de mucho valor, muy astuto y decidido Es por eso que en Colombia, el Pantera es muy querido Música Su pistola en la cintura, siempre la trae bien fajada Música Música El Pantera de Sonora, es un gallo muy jugado Música Ya le han puesto varios cuadros, y de todos se ha burlado Música Porque el Pantera y su gente, traen puros carros blindados Música Música El famoso bueno Palma, Música Y Arturo el de Juliaga, Música Son sus compadres del alma, quien en ellos puede confiar Y aunque ande revuelta el agua, no se ha salido rajar Música Música Siempre se viste de negro, porque así le gusta andar Música Maneja muy bien los fierros, es su especialidad Música Se mueve bien por las tierras, y también en la ciudad Música Para defender su vida, para sentirse seguro Música Música Carga una Browning 40, la R15 con su tubo Música También un puerto de Sion, y el HK noventa y uno Música Música Y el famoso bueno Palma, Música Y Arturo el de Juliaga, Música Son sus compadres del alma, quien en ellos puede confiar Y aunque ande revuelta el agua, no se ha sabido rajar Música 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 Cuando comienza la noche, la empiezo con un suspiro Música Música De pronto veo la mañana, y siempre ando bien entero Música 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 Siempre que ando en la moja, la ropa riendo el beso Música Música La sola vida y mujeres, de eso tiene llanador Música Y si le piden un pase, nunca le dicen que no Música Música A mi me dicen el ocho Música Música Los pastarán no me gustan, por siempre la desprecié Los ochos que yo le vendo Música Son chines que realicen Música 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 Todos tienen de lo bueno, porque le doy lo mejor Música 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 Ya cayó el sol en los vidos, donde la palma se mece Adiós compa barbarino, donde quiera que se encuentre Aquí tiene a sus amigos, téngalo siempre presente Que el Cinco es mi comandante Del caso estoy cinco tres, la carga llega a Reynosa Como a las cinco o las seis, trae a las ciento cincuenta La misma de aquella vez Después yo le eché un cincuenta, me está parando un catorce Y a lo lejos se divisa, que también se acerca un doce Yo ya no quiero más quince, aquí lo espero a las once No olvide que ese chilango, que ahora anda de punto rojo Conoce muy bien las claves, puedo ser allá en la bondojo Les puede dar el pitazo, y se nos cae el negocio No existe seguridad Con las claves que tenemos, todos las conocen bien Y así a nadie detenemos, la clave del traficante Ni nosotros la entendemos Todas las ciento cincuenta, las claves conocen bien Y la que no sabe nada, es la buena y es la cien Cuando seis ocho en la casa, siempre no está tan muy bien El caso aquí terminó De Lucio Morín y Chávez La ley no los atrapó Conocían muy bien las claves A Dios le digo a X1 Mi parcela está en Linares Mi parcela está en Linares Mi parcela está en Linares Una palomita blanca, del piquito colorado Música 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 En la sombre de un barato Música 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 Allí estaba la paloma, llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera sonidito Currucú, 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 currucú Currucú, 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 currucú Vuela palomita, vuela Vuela por esa estradera Aquí lo estaré esperando, aunque el olor se muera Currucú, 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 le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera sonidito Currucú, currucú. ¡Gracias! 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 Pero, ayayá, qué bonita es mi tierra, pero, ayayá, qué linda es su riqueza. Pero ayayá, que orgulloso estoy de ella Si trabajo no es correcto, si por nadie es aceptado, lo dice el gobernador Que las leyes han cambiado, que policías y soldados han entrado en corrupción Pero el dinero que gastan, todos esos grandes jefes, se le debe a algún patrón Están estrenando carros, voy a ir hasta casa nueva, sin decir de dónde salió Les quiero hacer una fiesta, están todos invitados, no se ocupa recepción Allá en los viejos corrales, entre arroyos y maizales, donde inicié mi labor Con el Chacás Sergio Vega, bonito el de los cachorros, para escuchar su acordeón Al pie del gran cerro viejo, allá en mi rancho, la palma, donde lindo sale el sol Pero ayayá, que bonita es mi tierra Pero ayayá, que orgulloso estoy de ella Pero ayayá, que orgulloso estoy de ella Del Pantera de Sonora Voy a cantar un corrido Hombre de mucho valor, muy astuto y decidido Es por eso que en Colombia, el Pantera es muy querido Su pistola en la cintura, siempre la trae bien fajada Él sabe que en este mundo, la vida la trae pespada Y en su chaleco anti-balas, trae guardadas tres ganadas El Pantera de Sonora, es un gallo muy jugado Ya le han puesto varios cuatro, y de todos se ha burlado Porque el Pantera y su gente, trae puros carros blindados Y el famoso bueno Palma, y Arturo el de Juliaca Son sus compadres del alma, y en ellos puede confiar Y aunque ande revuelta el agua, no se ha sabido rajar Siempre se viste de negro Porque así le gusta andar Maneja muy bien los fierros, es eso especialidad Se mueve bien por la sierra, y también en la ciudad Para defender su vida, para sentirse seguro Carga una Browning 40, la R15 con su tubo También un cuerno de Sion, y el HK 91 Y el famoso bueno Palma, y Arturo el de Juliaca Son sus compadres del alma, y en ellos puede confiar Y aunque ande revuelta el agua, no se ha sabido rajar Que tú, 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 que tú El hombre que es de valor, lo demuestra con su santo Dejen que les cuente yo, lo que pasó en aquel rancho La muerte de muy temprano, venía por mi compa guacho Los gallos ya no cantaban, pero ladraban los perros La muerte estaba citada, estaban cargados los fierros Con dos cuernos y su escuadra, abrió la puerta al infierno Enfrentito de la iglesia, los santos también lo vieron El hombre con su sonrisa, porque no les tenía miedo Tres estaban en la cita, ahí descargó el primer cuerno Música No sabía que aquellos tres, eran pa' bajarlo al agua Música Pero ellos sabían muy bien, que pa' el guacho no eran cartas Y es que los alcanzo a ver, con el pulso y con su escuadra Música Batió aquellos gatilleros, pero ya estaba rodeado Música Todos talaron sus cuernos, hasta verlo acribillado Cayó con sus tenis blancos, y su cuernito dorado Música Nos curamos de volar Música 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 Yo sé que me andan buscando, no sé que quieran tratar Pa' que no andan preguntar, yo se los voy a arreglar Música Los espero en Villahermosa, pa' lo que gusten mandar Música Música Bonito es el río Suchate, también las olas del balsa Música Les encargo a mi morena, mientras voy a Guatemala Y si acaso, no regreso, es porque ya me tocaba Música Ya la bola va rodando, dijo Rafael Palacios Hay que brindar por el viento, hay que brindar por el viento Que no lo paran los rayos, cuiden mucho a mis viejitos Y también a mis caballos Música Bonito es el río Suchate, también las olas del balsa Desencargo a mi morena, mientras voy a Guatemala Y si acaso, no regreso, es porque ya me tocaba Música Es honor hasta Chihuahua, que se escuchen estos besos De Chihuahua, rinco al paso, que está pagado el impuesto De Colorado a Montana, Juan el Güero ha arreglado esto Música Nunca hay que cantar mi historia, cuando no se ha terminado El compado, Güero, Amelia, que dice ande con cuidado No se confíe de nadie, que nos come el mandado Música Como me siento feliz, viendo correr los caballos Las carreras y los caballos, al amarrar la alana Nuevo México querido, en tus suelos canta un gallo Entre brinco y trampolines, se gasta mucho dinero Pero siempre habrá ganancias, para él y sus compañeros Con fe y con perseverancia, el trabajo está primero Música Así se navega este hombre, temporada tras temporada Ya bajó a toda su gente, hasta osa contar la lana Música Marca el teléfono aquí, y lo contesta la llave Toca un conjunto, no tengo, una banda sin parar Que están cantando corridos, justo de mi compadre Por el ruido de la cinta Por eso los descubrieron, estaban empaquetando En el aguaje del cerro, ni tiempo hubo de correr Cuando les cayó el gobierno Tenten en disparar, tampoco en escapar Tienes el jefe de todos, que me acerca para acá Voy a hacer unas preguntas, conteste con la verdad Música Desde cuando te dedicas, a la gente a envenenar La cosecha sola compras, te enriqueciste por ahí Son tuyas todas las armas, le pregunto el oficial Todo lo que está aquí es mío, y no culpe a los demás Con veneno mexicanos, con gringos voy a tratar Pero si a algunos la usan, yo no lo puedo evitar Música Pero al fin hay que arreglarnos Y quedar con amistad Solo no endereza el mundo Como le ayudan los demás Si me lleva el licenciado Con el juez se va a arreglar Música Ya no supen que quedaron Porque no escuché el final Pero fuimos a la cárcel A un amigo visitar Pero dijo un celador Ese hombre aquí no está Música No soy agua ni pescado Simplemente he trabajado Con entusiasmo y valor Música Tengo un trabajo empezado Y otros que ya he terminado Y yo no tengo patrón Música Como ven la vida es una Humilde ha sido mi cuna Y así nací triunfador Música Pero el trabajo que tengo Cuando los van Yo ya vengo y Arturo Me llamo yo Música Música Me dicen el botas blancas Y mi nombre es revelado En prensa y televisión Música Y si quieres ser mi amigo Mis manos las he tendido Para servirle señor Música Música Unos quieren verme muerto Otros verme prisionero Pero es muy grande Ay, 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 ay Qué linda es su riqueza Pero ay, ay, ay Qué orgullosa estoy de ella Mi trabajo no es correcto Y por nadie es aceptado Lo dice el gobernador Música Que las leyes han cambiado Que policías y soldados Han entrado en corrupción Música Pero el dinero que gastan Todos esos grandes jefes Se le debe a algún patrón Música Que están estrenando carro Joyas y hasta casa nueva Sin decir de dónde salió Música Música Les quiero hacer una fiesta Están todos invitados No se ocupa recepción Música Música Allá en los viejos corrales Entre arroyos y maizales Donde inicie mi labor Música 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 Al pie del gran cerro viejo Allá en mi rancho La palma Donde lindo sale el sol Música Música Pero ay, ay, ay Qué bonita es mi tierra Música Pero ay, ay, ay Qué linda es su riqueza Música Pero ay, ay, ay Qué orgulloso estoy de ella Música Música Señores, voy a cantarles Lo que en Reynosa pasó En la colonia Longoria Este caso sucedió Música El día 15 de mayo Del año 65 Se agarraron a balazos Así lo marcó el destino Música Música Eran las diez de la noche Cuando a tiro se agarraron Rogelio y un talupillo Y su sangre derramado Música Música En la casa de Rogelio El lupillo se informaba Como no lo conocía Por Rogelio preguntaba Quién era Rogelio Garza Y que si ahí se encontraba Música Como los hombres cabales Rogelio le contestó Yo no soy él, es mi hermano Déjame llamarlo yo Música Cuando Rogelio volvía Con su pistola en la mano Cuando la puerta entreabría Lupe le estaba tirando Música Se agarraron a balazos Se agarraron frente a frente Cayendo los dos heridos Y huyendo un carro de frente Música Adiós todos mis hermanos Adiós mi madre querida Yo ya me voy con Diosito Se me está yendo la vida Música Le piso la cola al gato Quería escuchar su maulido Quería escuchar su maulido Música Le iban siguiendo los pasos A un hombre desprevenido El honcho se iba muy cerca Le tocaron unos tiros Música En compañía de su esposa Su güera linda y querida Música Por las calles de Obregón Aquel hombre recorría Nunca pensó que en su pueblo Le quemaran su guarida Música Con rifles de alto poder Música Llamados cuernos de chivo Música Despedazaron el rostro De un hombre noble y querido Ay que tristeza tan grande Dicen todos sus amigos Un comandante de ley Por todos reconocidos Por todos reconocidos Música Ayudo mucho a los pobres De todos agradecidos De donde fuera la gente Padre le eran bienvenidos Música Mayo mes tan inocente Tienes fechas respetadas Música Música Dieron muerte a un gran valiente En calle ya señaladas Acuérdense que la vida Pues la traemos prestada Música Adiós ciudad Obregón Música Tierra que me vio nacer Música Adiós mis padres y hermanos No me volverán a ver Ay les encargo a mis hijos Pronto lo verán crecer Música 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 Música